¿Qué tal banda? Les habla el médico del Pixel y ahora les voy a hablar sobre los rumores de la NX Si, esa consola que viene a suplir por no decir matar al Wii U Esta semana se dieron a conocer unos rumores sobre sus especificaciones y han generado bastante revuelo Todo lo que tiene que ver con Nintendo siempre va a dar de qué hablar, así que vámonos por partes Les recuerdo que toda esta información aún no está confirmada por parte de Nintendo Pero que al parecer proviene de fuentes fidedignas dentro de la compañía Así que si al rato esto no es verdad, no me echen la culpa, yo solamente soy el mensajero Lo primero que indican estos rumores es sobre su control Desde el revolucionario control del Wii, Nintendo se ha puesto las piras para volver a cambiar la forma en que vemos los controles Y lo intentó con la Gamepad, que desgraciadamente no fue el éxito que la compañía esperaba Bueno, al parecer el control de la NX contará con motores en los joysticks que harán que estos se pongan tensos Cuando el personaje controle algo pesado, por ejemplo una roca, una puerta, etc Esto suena bastante interesante y de ser efectuado nos daría una nueva forma de interactuar con el mundo que vemos en la pantalla Ahora bien, en esta época todos estamos pegados al celular Ya sea para revisar el famoso WhatsApp sexy que te manda la novia O mensajes del trabajo que te indican que mañana tienes que entregar algo muy importante y aparte que debes la tanda travieso En fin, miles de cosas hacemos con el celular y la NX nos ayudará a responder estos mensajes de manera rápida Y sin despegarnos de la pantalla del televisor Gracias a la tecnología Bluetooth, esta consola se podrá conectar a cualquier dispositivo Sí, a cualquier dispositivo, entiéndase iPhone, Samsung, LG, Motorola, etc, etc Y nos va a permitir responder mensajes desde la misma interfaz Ahora que si esto no es suficiente y alguien necesita hablar contigo de manera urgente También podrá responder las llamadas sin dejar de jugar Algo que sería increíble Y es que a quien le gusta que lo molesten cuando está dando unas buenas madrinas en Smash, ¿no? En cuanto a su poder, este se equipara al de un Xbox One Lo que nos indica que podríamos estar viendo juegos de la compañía en resoluciones 4K Y se va a utilizar un sistema operativo que lleva el nombre por ahora de Nintendo OS Y que sería muy atractivo a la vista además de ser fácil de dominar Finalmente hablaremos de su diseño En la red están volando varios prototipos Supuestos más bien prototipos de lo que podrían ser la NX Estos diseños van desde los que parecen Sega Genesis Hasta los que simplemente son un Wii o un Wii U Con algunas pequeñas curvas, botones retro, etc, etc Los que han visto la consola han dicho que podría ser algo diseñado por el mismísimo Samsung Y no, no estoy diciendo que la compañía norcoreana tenga que ver en este momento con el diseño de la consola Sino que más bien tiene algunos parecidos a lo que podrían ser, no sé, algún celular Vamos, como el Galaxy S6 o S7 Con una terminación así, unos bonitos acabados, etc, etc, ¿no? En este aspecto creo que me parece muy bien que Nintendo le quiera dar un aspecto más llamativo a la consola Ya que hay que aceptarlo Tanto el Wii como el Wii U no fueron las joyas en este aspecto No olviden dejar en los comentarios que esperan de esta nueva consola Y compartan con sus amigos También síganme en mis redes sociales Les habló el médico del Pixel Hasta la próxima